Música Catalina Araó, Catalina Araó, con palencia de plata, en Goya de Cantor, Música Por la calle encendida, se escucha un tambor, por la calle encendida, se escucha un tambor, y entre bienes de tara se ve, a Catalina Araó con su danzón, Catalina Araó, Catalina Araó, con palencia de plata, en Goya de Cantor, Música La verbena ya está empezando, se perfila en el pueblo emoción, La verbena ya está empezando, se perfila en el pueblo emoción, Y en Menejo callando se cuaja, Catalina Araó, con su tambor, Música Catalina Araó, Catalina Araó, con el embrujo de tu tambor, Música Siente el mundo gran emoción, Catalina Araó, Catalina Araó, Plena de romance, de día y amor, estas son las notas de tu tambor, Catalina Araó, Catalina Araó, Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.